Y muy buenas Dantecillos, aquí les habla su amigo Dante y esta vez estamos en el nuevo gameplay de Alan Wake, si no me equivoco es la parte 3 y nos quedamos en la gasolinería y creo que estábamos buscando un teléfono para que este pendejo marcara ¿no? Bueno vamos a continuarle, aquí estamos en la gasolinería, ahí vienen unas sillas como las de México y vamos a ver que pedo Escribiré, seguiré escribiendo, afuera solo hay oscuridad, fuera de la cabaña y fuera de la historia solo hay oscuridad, puedo sentir su presencia en las tinieblas, ahora mismo puedo oler su perfume en la habitación, llegaré hasta ahí y ya lo resolveré, la traeré de vuelta, la historia se hará realidad, si paro, está perdida Ok como que este wey debe de dejar de fumar mota A ver vamos a ponernos unos pinches lentecitos, dice usar el teléfono, vamos a usar el teléfono Que cabrón eh Ok este wey ya se va a poner chido Ya se bajó esta aritilla Alguacil Sarah Breaker, ¿y usted es? Soy Alan Wake, pero escuchen, tuvimos un accidente, mi mujer Alice desapareció Cálmese por favor Nos alojamos en una cabaña, en la isla de Cauldron Lake No hay ninguna isla en Cauldron Lake desde la gran erupción de los años 70 Pues si quiere la guío hasta allá Creo que se golpeó la cabeza con algo ¿Se siente bien? Escuchen Vamos a aclarar esto, puede entrar al coche, pasaremos por el lago y luego a la estación ¿Ok? Señor Wake, ¿ha visto a Stucky, el dueño de las cabañas? Entendí que no podía contarle lo ocurrido en el bosque No me hubiera creído y no me hubiera ayudado a buscar a Alice Ok, ya están tomando de loco a Alan Pero yo tampoco entiendo lo que... Llevamos historia, tampoco entiendo, este güey anda muy esfumado el cabrón Ok, ya lo llevaron al lago y está viendo que Definitivamente Definitivamente no existe La cabaña esa que según él decía, creo Ok, definitivamente no existe Y así empezamos lo que vendría siendo Alan Wake Esa es la parte 3 Y acabamos de iniciar el fucking prólogo Y bueno, acabamos de terminar más bien el episodio 1 Vamos a darle a omitir Si se corta lo que vendría siendo el video Que parezca una pantalla, es porque me salen los logros Y no pudo quitar esa opción de que me estén saliendo los logros O sea, no me recuerdo muy bien cómo Episodio 2 Poseídos Dice Nueva York Tres años antes Ok, ahora vamos a tres años antes Ok, esta casa sí que está muy chula Hola, chiquilla Ay, nalgoncita Vamos a ver Esa sí que es una super casa Del manuscrito Pagia del manuscrito, vamos a ver The Students Top 2 Saludos a Alex Que está viendo este video Saludos Cielos, estoy en casa Ok, muy bien No sé de quién sea esa puta voz de estúpidos Pero bueno, aquí vi otro No sé de quién sea esa pinche voz Pero bueno, vamos a continuar aquí En esta puta casa de ricos Y creo que por aquí entré Ok, no Ok, este puto de huichos está conectando demasiado Creo que sí está cortando la transmisión Pero total Ok, sala de millonarios Y aquí está la puta cocina de ricos Que no encontraba durante muchísimo tiempo Vamos a prepararle café a mi vieja Ah, cabrón Con un puto botón, eh Es cabrón este güey Es cabrón el puto Ok, vamos a servirnos Como de comer Yo quiero comer Hijo de su puta Dice Ve con Alice Como que va a querer sexo Dice examinar Ok, esa portada Ya quédate pues Pendeja Ok La caja de fusibles es esa Hola Estás cabrona, mija Las velas Van a encender velas Especialmente cuando no estoy preparada No sé Me lastima Dejada Cuéntame una historia, escritor Ok Cuando yo era pequeño Tenía muchas pesadas La oscuridad me daba miedo Cuando ya no pude más Mi madre me regaló un viejo apagador Es decir, señor Click El señor Click, eh Sí Si me daba miedo la oscuridad Podía apretar el botón Y clink La mágica luz hacía huir a los monstruos Ah, claro Aquí está Alan También te podría ayudar Sí, bonita historia, escritor La acabas de inventar No, no En serio Te amo Amo a mi mentiroso Gracias por eso Disculpen si se volvió a cortar Pero no le dijo nada más que besarse Y van a tener relaciones Queremos ver chingada madre Y ya lo quitaron Y como pueden ver Viven en Nueva York Y yo no sé a qué chingados Viven en Nueva York Dice Bright Falls El presente Ok Ya está Uy, cabrón Bueno, señor Hemos terminado Si el dolor empeora O experimenta otros síntomas Venga a verme Por mi parte Eso es todo Sara Largo así Freaker Lo espera Es muy buena Ok, dice que hablemos con Saruera Ok, aquí había algo que leer Ay, cabrón Ya me subí a la octaca Dice Richard Pau Bruce Dansky Y Jacob Miller Salieron a acampar hace días Deberían haber vuelto Y no se han puesto en contacto Si los veo Sabe su paradero Llame al 55 65 5 9 9 3 2 Gracias Arigato Ok, vamos a hablar con la estúpida de Sara Gracias, gracias ¿Han empezado a buscar a mi esposa? Mis hombres están en él Ahora, dígame qué ocurrió No recuerdo No le voy a mentir Discutimos Y yo salí de la cabaña ¿La cabaña de Coldplay? ¿Cómo acabó en la gasolinería de Stokie? Quería contarle lo que había ocurrido la noche anterior Pero no pude Me encerraría Disculpe Tengo que contestar Qué nombre desconocido, eh Ahí está su vieja ¿Quién eres? ¿Quién eres? Allá en el estacionamiento trasero Hay un agujero en la red A la izquierda Le dejé un regalo en la chatarra Para saber que hablamos el mismo idioma Cuando se libre de la policía Reunace contigo en el parque nacional ¿Hay un lugar que me puede ayudarle en algo? Y no haga estupideces A la izquierda Lo iluminaremos Necesito un poco de aire Algo así dijo que puedo ir atrás Amigo ¿Puedes encender Las luces? Esos polinesios Ok, otra manuscrita Ok, muy bien No recuerdo No recuerdo cuál celda era Ah, no, era el estacionamiento Aquí está El estacionamiento A la izquierda Está cerca de aquí Pero primero vamos a ir a Agarrar el termo de café Que no sé para qué Jodido sirva Y vamos a encender la radio Ok, creo que sí Ok, creo que sí Vamos a poder abrirla Ok, no Tal vez no Creo que vamos a tener que ir Por Por esta puerta Ojalá y se abra Ok, no Está bien jodidamente Pero No sé por dónde pasar Si me dijeran Por dónde jodidos pasar Pasaría Pero no Ok, ya vi por dónde Vámonos Este puto salió con super fuerza Dice que revisáramos el coche Viejo Muy bien Otra manuscrita El secuestrador disparó el arma Una última vez Y la sonda desapareció En la oscuridad De la que había salido ¿Lo ven? No pasa nada La idea de que Alice estuvo Entre sus brazos Me repugnaba Estábamos en la plataforma Del Overspeak Con la cascada En la montaña Atrás nosotros Las luces de la antena De radio Parpadeaban rojas En lo alto Reprimí la necesidad De darle un puñetazo Y me obligué a hablar Déjese de historias ¿Dónde está mi esposa? Ok Este güey está buscando Su esposa Y Dice Sal De la oficina Tela Alguacil Ok No sé por dónde Jodios Vayamos a salir Por aquí No se puede El punto amarillo Nos Nos ubica Y este cabrón Y este cabrón Que estaba aquí Nos pidió ayuda Y ya no está Ya no está Oh no Si aquí está el puto ¿Por qué? ¿Por qué no me interesa lo que estoy diciendo? Bueno Pero Se encuentra mejor Señor Quiero irme ¿Ya me puedo ir? Bueno Pero Aún tengo que hablar ¿Me está arrestando? No No Por supuesto que no Pero necesito saber dónde va a estar y así estará en contacto con usted Yo no iría al motel Al Majestic se le conoce por sus cucarachas Las cabañas de Elderwood son muy lindas Eso se oye perfecto Soy el doctor Emil Hartman Quisiera invitarlo a quedarse en mi clínica de Coltrone Lane ¿Le dijo algo a mi esposa? He tenido el placer de discutir su situación con ella en distintas y variadas ocasiones ¿Qué acaso se pusieron de acuerdo? Yo la invité aquí Mi clínica es muy buena Puta madre Este güey se encabronó Y este puto va a ser de los De los ¿Qué pedo? Que nadie se mueva Esas manos fuera de mi cliente ¿Quién es usted? Soy Barry Wheeler Su agente Si se le ofrece algo con el señor Wake Lo tratará conmigo Ignorantes Van a saber lo que es bueno cuando les traiga a mis abogados No importa Sarah Estoy bien No voy a presentar cargos Señor Wake Mi oferta continúa Sácame de aquí Eso no estuvo nada bien Al No vas a repetir el asunto ese de los papás Pensé que este güey con el tipo de voz que iba a tener iba a ser diferente Resultó ser un pincho beso bueno para nada el puto Había que hablar con alguien así que se lo conté todo a Barry Pensó que estaba loco Pero en cuanto yo hablar del manuscrito Me gané su atención Que hubiera escrito algo aunque no recordar haberlo hecho le bastaba Podía oler el dinero Y creía que habían secuestrado a Axe Eso sí El resto ya era historia Y tenía una cita a medianoche con el secuestrador en un lugar llamado Lovespeak En un punto de Eldervoir El plan era alquilar una cabaña No me gusta ni un poco En serio La verdad es lo opuesto a lo bueno Ok otra vez esta pendejita Rose Ok esta pendejita es algo amigable Pero bueno ¿A quién le interesa quien se anda? Oh señor no me gusta a nadie No es culpa suya Es una chica muy agradable Y lo que es más importante Una admiradora Incluso creó una página web sobre ti Y fue de gran ayuda cuando te estaba buscando En serio Al ¿Oíste lo que decías en el coche? Solo escúchate ¿Qué? ¿Le disparaste a un tipo? Termo de café Sí cabrón estoy bien drogado Estoy fumando buit toda la noche Es puto Ok vamos a ver a quién me están curando Ok es un perrito De charlie el dientón Ok Dejáete el hocico cabrón En vez de que me vengas A apoyar Vienes a chingarme Si mejor hablamos luego No Todo esto Óyeme Te golpeaste la cabeza Al Amigo Espera aquí Tienes que entender que te oyer Como si estuvieras loco Le vamos a entregar el formulario A Rossi Todo listo señor Wake Me alegro de que se quede aquí Gracias ¿Y cómo puedo llegar a Loverspeak? Claro Está al final del sendero Solamente siga los caminos Y llegará No se perderá Está muy bonito ahí Gracias 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 por su cabaña Gracias por darme las llaves Que si son No como el pendejo Que maté a noche Pero bueno Ya cállate cabrón Vamos a abrir la puerta Y ya nos vamos a nuestra cabaña Las cabañas de Mazamitla Al Hablas como un loco Al 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 Hay que hablar con algo así Y lo llamar al FBI Demonios Barry Le asesinarán No es un maldito debate Debo ir a Loverspeak Dijo que fuera solo Ok Ok Lo entiendo Pero eres mi mejor amigo Y me preocupa que estés volviéndote loco Dime para qué soy bueno Y lo haré Quédate aquí Y si no he vuelto por la mañana Llama a la caballería Ok Este güey Se nos está muriendo El puto este Ya se puso enfermo Mi mejor amigo Que empezó a valer pitos Muy bien Vamos a abrir la puerta Y dice Reúnete con Rosti Vamos a caminarle en putiza Gracias, gracias Cierro con llave Porque ya te estás poniendo enfermo Una página de manuscrita Ok Pues te sé chingada madre Vamos a ver Aquí no hay nada Que podamos tomar De aquí Y aquí está la caminata Rami Nos vamos a ir Ok Ok Muy bien Perfecto Aquí hay otra cabaña Pero no sé si entrar Pero vamos a entrar Porque nos vale madre la vida ¿Quién nos dejó entrar? Vamos a prender las luces Es una cabaña común y corriente Aquí debe de ver algo Que son libros Nada Vamos a encender Quiero cafecito Está haciendo frío Ya la encendí Ya la encendí chingada Bienvenidos de nuevo al programa Amigos Como había prometido Nuestro querido doctor Munición de revólver ¿Qué plan tienes para la fiesta del veneno? El cabrón Si vieron también Ya empecé a A ponerme bien grifo Como este puto Aquí hay una luz Ya valió madre Ya empezó a Oblucinarse otra vez Este güey Otra madre Mejor no nos arrimamos Bueno sí Vamos a arrimarnos Bueno no Vámonos ya para acá Que tenemos que reunirnos Con este Rusty Con el pollo rostizado Vamos a ver Otra cabaña Que sinceramente Tiene las Ventanas rotas Y aquí hay una tipo No sé Carraje Llamaremos Y aquí hay otra cabaña Que no tenemos Que estar revisando Ok vamos a abrirla Y tumbamos la puerta Ah ok No hay luz en esta cabaña Hay libros Igual que la otra Y vamos a usar la tele Y voy a salir yo De seguro Ok Ese es History Channel Otra vez Y aquí está esta mamada Pero no tienen puerta Yo no sé por dónde Entraban los otros putos Pero bueno Vamos a caminarle Hay una camioneta chocada Aquí hay un camino Que no sé si ir para allá Y aquí hay Agarrar el manuscrito Y vamos a ver El manuscrito Rusty se muere Perfecto Perfecto A Rusty Pero quiero primero Pero quiero ir a este Ok Un teléfono Un phone Vamos a ir acá Ok 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 Simplemente es un mirador Pero qué bueno que venimos Porque Hay una manuscrita Rose Rose y Rusty Y a ella también le gustaba Le gustaba mucho Él le había enseñado a bailar Y la vida le había mostrado El valor de un hombre En un ser La trataba bien Le hacía sonreír Sentirse a gusto Sin embargo Rusty no era su principioso Y eso solo hacía más evidente La insoportable verdad Ella estaba tan lejos Como él De la magia de Hollywood Ok Entonces la La camarera Llamémoslo así La que me recibe siempre Que dice que Que me quería ver Y que es mi mayor fan Está enamorada del pendejo Que vamos a ir a visitar ahorita Que Rusty Pero creo que ya lo hicieron Ya le hicieron carnitas a Rusty Ya le habrán matado al cabrón Pero este güey sigue fumando weed Y sigue alucinando Otra vez Otra vez Ahí está Ok Ahora sí El monstruo de Quítame Otra vez Aparece eso A Rusty Es el pergol El payaso Ok La concha de la madre ¿Dónde está Rusty? ¿Dónde está Rusty? ¿Dónde está Rusty? Ay cabrón Ay cabrón Esto ya se puso en desmadre Ok Que hay tanta sangre Y ya llegamos a ver a Rusty Bien puteado Esta cabrón Así Ok Este güey está muy asustado Como que no sé ahora quién fue Ahora vuelvo Ahora vuelvo Que chingados Tenemos que hacer agarrar el revólver Ok A Rusty ya se lo chingaron Aquellas puertas Podemos investigarlas Están cerradas Las dos están cerradas La única forma de asegurarme De que Rusty estuviera a salvo Era conectar la electricidad Y encender las luces Aquí hay una página de manuscrito Vamos a ver qué jodidos dice Ok Ok muy bien Ya está bien Ya está bien Cagado el Rusty Entonces Vamos a abrir esta puerta Son las llaves que nos dio Ok Entramos Y vamos a buscar Un intertodolos Y no hay intertodolos Ok Un pinche mini osito Se ve curioso Ok Aquí está la computadora De Rusty Y aquí había Una manuscrita Vamos a agarrar la página De la manuscrita Y vamos a ver Qué jodidos dice Ok Ok Entonces Ya podemos ver Que le va a pasar Algo malo ahorita A nuestro Protagonista De este gran juego La remunición De revolver Toma pilas Y vamos a entrar Hasta acá Jodidamente Ok Ok Que ahora sí Ya valió madre A Rusty Ya se lo cargó El payaso Ya valimos madre Señores Ya valimos madre Este güey corre muy lento Escuchan unos gritos Potentes Y vamos a traer Las encimaduras A esos pinches putos Mataron a mi enemigo Putos Vamos a recargar en chinga Y vamos a ver Cómo dejaron A Rusty Y vamos a ver Ya no está Ya no está Ya se lo llevaron Ya no está Ya se lo llevaron Ya se lo llevaron Ah no es cierto A la mierda Ok Está hablando otro tipo Algo rarito Ok Este güey es Es el Rusty No me lo puedo creer Es Rusty Me cago en la madre Ok Vamos a matar a Rusty Vamos a matarlo En putiza Porque ya Se volvió Un demoniaco Y ok Matamos a Rusty Y vamos a matar A esta bola De estúpido Y bueno Ya matamos a Rusty Vemos que se infectan Como un tipo de zombies Pero bueno señores Hasta aquí Vamos a dejar Esta tercera parte De Alan Wake Espero les esté gustando El juego Está muy bueno Y espero les esté gustando No olviden dejar su like Comenzar Y compártenla Con sus amigos Familia O sus gatos Perros Lo que tengan Yo soy Dante Y me despido Y nos vemos En el siguiente gameplay